...pedirle ahora ya está a Irina Sterling que se va a referir a un robot cirujano. Así es, y no estamos hablando de algo estrambótico en algún rincón del mundo, sino en el hospital italiano porque debutó el segundo robot Da Vinci, que es un robot destinado a hacer distintos tipos de cirugía de precisión. En Argentina ya son cinco los Da Vinci, y en el 2009 el italiano fue el primer hospital en adquirir. Este robot, que consta de tres componentes, tiene por un lado una consola de mando para el cirujano, que es como una especie de casita aparte, donde se sienta y comanda el robot que tiene cuatro brazos interactivos. Y por otro lado el cirujano ve un sistema de visión tridimensional de alta resolución y lo que permite es tener mucha más precisión en cirugías de poco riesgo y tiene muchos beneficios, no solamente para el cirujano, sino también para el paciente, porque amplifica diez veces la zona de operación. Entonces le ofrece mayor movilidad, destreza, precisión, tiene mucho menos riesgo, disminuye el sangrado en el procedimiento quirúrgico, menos probabilidad de infecciones, menor traumatismo, menor dolor posquirúrgico, y es muy útil para cirugías que tienen que ver con cánceres, para resección tumoral, preservación de tejido sano y mejores resultados quirúrgicos comparado con las cirugías abiertas o de la paroscopía. Da Vinci también tiene su presencia en Misiones, en un hospital público que se llama La Madariaga, y si bien no es un desarrollo argentino, hay una empresa argentina que los distribuye, que ofrece soporte y capacitación a los cirujanos, y ofrece la verdad que muchos beneficios, porque es como mucho más eficiente la cirugía, entonces con este tipo de medicina robótica, y no hay efectos colaterales que a veces, la verdad en una cirugía chiquita, por algún error o algún temblequeo de mano, puede afectar a otra zona. Como veíamos en las imágenes, esto ocurre en Argentina, en el hospital italiano, ya es el segundo robot, una gran inversión en Argentina, y en Iberoamérica no hay muchas unidades de Da Vinci, este robot que es líder mundial en todo el mundo, rodo ahí aproximadamente 80 robots. Así que bueno, es un orgullo contar que en Argentina, en el hospital italiano, ya se está utilizando en el quirófano número 12, si ustedes se quieren ir a operar, pidan el quirófano número 12, quiero que me opere Da Vinci, y van a tener resultados garantizados. Qué bueno, ahí estamos entonces, esto está en la Argentina, ya como lo decía Irina, en el hospital italiano. Bueno, acabemos un tema.